Bueno, ahí va Zucchini, el e-box, el podcast. Este, es esta entrada, por ahí los anuncios, no, es el que tenés que ver que diga i-box.com. Bueno, acá ya entré, viste, por defecto, porque ya debe estar cargado la memoria, viste, de la compu, de la página, digamos, lo acceso, entonces ya estoy, ¿ves? Vos cuando, la primera vez que va a entrar, te vas a tener que registrar, poner datos, la boludez, y si querés una foto, toda la pelota. Pero, después mirá, subir, y seleccionás el archivo y lo buscás, lo buscás y lo cargás. Así que, bueno, no tiene mucha, obviamente tiene que ser un, ¿cómo se llama? Tiene que ser un audio en MP3, ¿sí? Otro video lo está subiendo, y acá ves lo que te decía, vos le ponés el título, la descripción del episodio, categoría, ¿sí? Tenés que, digamos, completar una imagen, ¿ves? Recién ahí, digamos, cuando haces todo este paso, de ponerle título, descripción del episodio, alguna categoría, una etiqueta, ¿sí? Máximo 5 separada por comas, ¿ves? Las opciones, digamos, que te da, audio de un video, conferencia, podcast, radio, lo que sea. Idioma, bueno, una imagen, digamos, que vos podés subir, que sea como de referencia para ese podcast. ¿Ves? Acá, digamos, me lo va a añadir a este programa existente, que es como que yo creé para, porque, bueno, te pide estas cosas, y, bueno, creé, pero no le da, digamos, no, nada. Y cuando terminás, esto no le da ni 5 bolas, que es todo comercial. Podés ponerle acá, digamos, algún dato de personalización. Y aceptás los términos y enviás el audio. Ahí ya lo va a subir. Ahí ya lo va a subir. Mi suscripción en mi contenido. Ahí está mi contenido. Per canal. Per producir. añadir a lista escuchamos tarde suscribirse compartir acá está compartir acá por redes sociales reproductor es lo que te decía vos pegando estos pegando y bebiendo esto obtenés uno de estos pero esto se pega justamente en un blog en un sitio, en algo enlace directo sería este si lo querés pegar simplemente para transmitirlo lo podés pegar en el casillano en facebook o en donde sea en un correo a mí me resulta mucho más interesante el embeber este porque ahí ya justamente genera uno de estos para audio para audio para audio y y y y y y y